Se enamora todo el mundo y se te hace el rey Que me siento soy abrido, que me siento en su pata Si me siento en su pata, me siento en su pata Me hagan la lengua de la pata, me siento en su pata Ay, no, por Dios, todo el mundo y me siento en su pata Y se te hace el cantor, mi espir hormone que me siento en su pata Me siento en su pata, me siento en su pata Y me siento en su pata Y se te hace el repito La de a y que suena el taconazo de saco como parece la resistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!